Estamos con la presencia de la fórmula presidencial del Partido Independiente, para nosotros algo muy importante, y sobre todo en el contacto directo con la gente, con ese mano a mano, que realmente en estos días, junto a Rosina, junto a todos los compañeros del Partido Independiente, junto a Claudia, junto a Ana, junto a todos los que recorrimos las distintas ciudades del departamento, nos ha dado una gran satisfacción encontrarnos con gente que nos dijo no los hemos votado, venimos votando otros partidos en las elecciones anteriores y le vamos a dar el voto de confianza, le vamos a dar algo que realmente se lo han ganado por toda la gestión que ha sido en este último 5 años a nivel de gobierno y a nivel de lo que se ha realizado, y para nosotros es una satisfacción. Con gente, ya te digo, que antes han votado distintas tiendas, han votado al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Frente Amplio, y realmente encuentran las respuestas y la confianza necesaria para hoy depositar el voto en el Partido Independiente. Propuestas, muchas, de distinto ámbito, ya habló Pablo hace un ratito de lo que es reforma educativa, apuntar a reducir la pobreza infantil, mejorar lo que es la educación y continuar con la reforma de la educación, pero también algo que para nosotros es importante que es la reforma del Estado, apuntar a bajar el costo del Estado y que eso significa una reducción de impuestos tanto para el trabajador como para los empresarios. Eso nos parece algo clave y algo fundamental que en el mano a mano esos indecisos, esos son los que te reclaman, que realmente los políticos estemos al servicio de la ciudadanía y bueno, nosotros nos comprometemos como candidato y como equipo a la Diputación de Maldonado a defender los intereses de Maldonado en estos próximos cinco años. Sí, a nivel seguridad, creo que eso también es uno de los puntos fundamentales en el cual hay que mejorar, hay que trabajar arduamente y sin duda acompañamos el previsito por el sí de los allanamientos nocturnos, la papalita amarilla, como una herramienta para empezar a trabajar ella. No la solución definitiva, es simplemente una herramienta que le damos al Poder Judicial para que dé la orden a lo que es la policía para realizar esos allanamientos nocturnos, en donde lamentablemente funcionan lugares de tráfico de drogas, lugares de narcotráfico o lugares que la delincuencia se hace presente y la policía no puede actuar. Bueno, hoy es una herramienta, pero también es necesario acompañarla con mayor presencia policial en las calles, policías que estén al servicio de la ciudadanía, que acompañen al ciudadano de a pie, que logren brindar la seguridad necesaria y la confianza necesaria a la población de sentirse segura. ¡Gracias!